te saldrá cabello hasta donde no tienes. Pero cuidado, no exageres o terminarás teniendo cabello hasta donde menos lo esperas. Empieza por cortar una cebolla, con cáscara y todo, de la manera que prefieras. La cebolla es un ingrediente estrella para el cuidado del cabello, gracias a sus propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y estimulantes del crecimiento capilar. Además, vamos a utilizar cinco dientes de ajo pelados y limpios, cortados en rodajas. El ajo mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, promoviendo así el crecimiento del cabello. Tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas que ayudan a reducir la caspa, mientras nutre y fortalece el cabello para prevenir su adelgazamiento. Mezcla el ajo y la cebolla y añádeles 200 mililitros de aceite de oliva. Coloca esta mezcla en un frasco, ponlo a baño María en una cacerola con dos tazas de agua y déjalo allí durante 15 minutos. Presiona suavemente para maximizar la liberación de nutrientes. Después de este tiempo, cuela la mezcla y guárdala en un frasco con tapa. Para ver resultados impresionantes, te recomiendo aplicar este aceite tres veces a la semana. Prepárate para maravillarte con el poder de estos ingredientes naturales para transformar tu cabello.